¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Creaciones Mágicas. El día de hoy te quiero mostrar cómo transformar un envase de plástico que ya podríamos tirar a la basura, transformarlo en una bella canasta forrada con palitos de madera. Se necesitan muy pocos materiales, el resultado es muy hermoso y nos puede servir para una infinidad de cosas. Esta canasta yo la decoré como canasta de primavera con unas mariposas y unas cuantas florecitas. Quédate que aquí te muestro el paso a paso. Ahora veamos el paso a paso de cómo se hace. Necesitaremos un envase de plástico que tengamos en casa y ya no nos sirva. El mío tiene 14.5 cm de alto por 60 cm de contorno, pero tú puedes utilizar cualquiera que tengas a la mano. Ahora como primer paso le haremos unos pequeños orificios como estos que te muestro. Yo se los hice con un clavo como este grande. Lo calenté y posteriormente le hice los orificios. Voy a reciclar una agarradera de otro bote de plástico que tenía por ahí que ya no necesitaba, pero tú puedes ponerle igualmente alambre para que te sirva como agarradera. Ahora necesitaremos marcar un círculo en tela tipo manta. Necesitaremos marcar el círculo de la parte de abajo del envase. Le dejaremos una pequeña pestaña de 2 cm en todo el contorno y posteriormente lo recortaremos. Ya que lo tenemos recortado como este que te muestro aquí, ahora comenzaremos a forrar nuestro envase con palitos de madera. Son palitos de paleta como estos que te muestro. Yo se los fui pegando con silicona caliente y me funcionó muy bien, pero tú puedes pegárselos con cualquier pegamento que tú tengas a la mano o con el que tú prefieras. Cuando terminamos de forrar nuestro envase con los palitos de madera, ahora necesitaremos recortar una tira en manta que mida 18 cm de alto por 65 cm de largo. Con esto forraremos la parte interna de nuestro envase. Lo unimos así como te muestro y le cosemos con hilo y aguja para posteriormente unirlo al círculo y que nos quede de esta manera. Cuando lo tenemos de esta forma, le haremos unos pequeños cortes en todo el contorno para que se acomode de mejor manera a la forma del envase. Ya que lo terminamos de coser, lo metemos al envase y lo acomodamos muy bien. Ahora es momento de ponerle un encaje o una tira bordada como esta que te muestro. Se lo pegamos en todo el contorno. Esta tira bordada mide 5 cm de alto, pero tú puedes ponerle la que tú prefieras. Se lo cosemos igualmente con hilo y aguja hasta que nos quede de esta manera. Cuando terminamos con este paso, ahora cortaremos en la tela los orificios, nos ayudamos de una tijera y marcamos los dos orificios. Cuando nos quedaron marcados los orificios, ahora es momento de ponerle la agarradera o el alambre, lo que tú prefieras utilizar. Ya que nos quedó de esta manera, ahora necesitaremos rafia. Como esta que te muestro en la imagen, la venden en rollitos, en las papelerías o en las tiendas de manualidades. Recortamos una tira y lo abrimos de esta manera, para separarlo en tiras y que tenga una mejor apariencia. Ahora se lo ponemos como decoración en el contorno de nuestra canastita. Ahora le hacemos un nudo en la parte de enfrente. Le amarramos muy bien para que no se vaya a aflojar. Y si es necesario le pegamos con un poco de silicón. Ahora como decoración también le pondremos de este cordón bordado. Se lo pondremos en el color de la manta y se lo ponemos encima de la tira de rafia que le acabamos de poner. Igualmente le hacemos un pequeño nudo en la parte de enfrente. Hasta que nos quede de esta manera. Ahora como una decoración extra yo le voy a poner unas florecitas de papel como estas que te muestro. Le pegamos una en la parte de enfrente, una a cada lado y otra en la parte de atrás. Ya que nos quedó la decoración de esta manera ahora es momento de decorar la agarradera. Yo le puse esta de plástico pero como te he comentado tú le puedes poner alambre. De cualquier manera lo vamos a forrar y no se va a ver. Necesitaremos rafia y comenzaremos a tejerlo de esta manera. Aquí te muestro con la imagen, espero que la entiendas muy bien, no tiene ninguna complicación. Lo que haremos, hacemos un pequeño lacito con uno de los extremos. Lo pasamos por la parte de abajo de la agarradera. Y con el otro extremo lo metemos de esta manera. Y haremos este mismo procedimiento intercalando el cordón del lado derecho y posteriormente del lado izquierdo. Hacemos el mismo procedimiento hasta continuar con toda la agarradera. Hacemos el mismo procedimiento intercalando el cordón del lado derecho y posteriormente del lado derecho y posteriormente del lado derecho. Hacemos el mismo procedimiento intercalando el cordón del lado derecho y posteriormente del lado derecho. Hacemos el mismo procedimiento intercalando el cordón del lado derecho y posteriormente del lado derecho. Hacemos el mismo procedimiento intercalando el cordón del lado derecho y posteriormente del lado derecho. Cuando terminamos de forrar toda la agarradera y nos quedó de esta manera, ahora le pondremos como decoración estas pequeñas maripositas de Fomi. Si tú quieres saber el procedimiento intercalando el cordón del lado derecho, en el siguiente tutorial te muestro detalladamente como es que las elaboré o tú puedes ponerle la decoración que tú prefieras. Y pues este es el resultado de la canastita del día de hoy, a mí me gustó mucho el resultado, espero que a ti también te haya agradado. Podemos darle una infinidad de usos y si es que te gustó te pido que me regales un dedito arriba. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho para que no te pierdas todos mis tutoriales. Y pues me despido, les mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto.